Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y bueno, y como siempre estoy muy feliz y estoy muy contenta de estar con todos ustedes, trayéndoles siempre las mejores noticias con la mejor información. Lo último que está sucediendo en México y en el mundo lo van a encontrar en este su canal. Amigos, antes de pasar con la nota, quiero hacerles la invitación a que se suscriban, a que den like y a que compartan estos videos, porque amigos, se los he dicho una y mil veces, es importante que la información esté en sus manos, porque la información es poder y al estar informados depende de todos nosotros. Y que los invito a que se suscriban, a que le den la campanita para que de esta forma les puedan llegar las notificaciones de todos los videos que se suben diariamente, a las 2 y a las 8 de la noche. Ahora sí, vayamos con la información. Y es que el presidente Luis Manuel López Obrador ha estado muy atento a toda la inseguridad que ha habido en México, amigos, porque ha sido impresionante cómo se ha maximizado este problema, cómo pues hay muchas luchas entre grupos delictivos por las plazas en Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco, en la Ciudad de México y en otros estados donde de verdad cada vez es más peligroso andar por las calles. Por eso mismo el presidente López Obrador mandó a 700 elementos de la Guardia Nacional para que puedan combatir esta delincuencia, combatir estos grupos delictivos, pero sobre todo para poder ofrecerle una seguridad al ciudadano. Vamos a ver a continuación, amigos, porque una cosa fue en Michoacán y otra en Guanajuato, dos lugares en donde la inseguridad está al tope, en donde el grupo de Jalisco junto con el grupo de la Unión están peleando por Unidos, perdón, están peleando por esa plaza. Vamos a ver ahora sí la nota que tenemos aquí en pantalla. Dice, arribaron 700 integrantes del ejército mexicano a Guanajuato para neutralizar la lucha entre el grupo de Jalisco y el grupo de Unidos, ¿no? Dice la nota que esto fue por medio de un comunicado de la Sedena. A las horas de este jueves 8 de abril, diversos medios locales de Guanajuato, reportaron la llegada de 700 elementos del ejército mexicano para reforzar el combate contra la delincuencia organizada, sobre todo la que se encarga de vender sustancias ilícitas en este país y transportarlas a otros. De acuerdo con un comunicado enviado por la Sedena, consignado por los medios locales de acción, forma parte de la Estrategia del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y tiene como objetivo evitar el aumento de los delitos en la zona Lajabajío, territorio donde se mantienen en batalla estos dos grupos delictivos. Nos cuenta que los elementos recién sumados se establecerán inicialmente en los municipios de Uriangato, Moroleón y Celaya y apoyarán directamente las operaciones por parte del ejército mexicano y las distintas instituciones de seguridad pública, federales, estatales y guardia nacional. A lo que va, amigos, este tema, a lo que quiere hacer el presidente López Obrador es evitar este tipo de enfrentamientos que se encuentra entre el grupo Unidos y el grupo de Jalisco. Eso en Guanajuato, donde les había contado que ya la inseguridad está tremenda, donde les había contado que la lucha es constante entre estos dos grupos que se pierden vidas día con día, se sabe de personas que se encuentran cuerpos, que se encuentran personas en las calles, que ya hay tiros en todos lados y la gente tiene que acudir a esconderse por miedo a que sean ellos los siguientes, por miedo a que no pueden salir a las calles, ni siquiera comprar algo, no pueden salir con seguridad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento ya están agarrando a tiros muchos, incluso han mandado videos al presidente López Obrador a que sean atendidas esta inseguridad, a que de verdad se les ponga la atención necesaria para poder ayudar a cada uno de estos ciudadanos. ¿Por qué? Porque también en Michoacán, recordemos que ya hay autodefensas, las cuales también están comandadas por la delincuencia organizada, que según esto es una autodefensa y que ahora quiere ser político de igual manera, entonces amigos, esto no puede seguir sucediendo. Por eso el presidente López Obrador lo que está logrando hacer es mandar más tropas según lo que la gente le pide al presidente, el presidente los escucha y les manda a estas tropas. Dice, se registraron nuevos enfrentamientos en Aguililla entre el Grupo Unido y el Grupo de Jalisco. Hubo varios videos, vamos a ver a continuación este, por ejemplo, donde se escuchan claramente los tiros. O sea, literal son ráfagas, literal sí es en la calle, o sea, es algo bastante grande, es algo donde lo puedes encontrar tanto afuera de tu casa como en la casa de tu vecina, como en la casa de tu familia, de tus amigos, o sea, así es como están viviendo en Michoacán, en Guanajuato y me atrevo a decir a que también en Jalisco, porque cada día se sabe de nuevos tiros, de nuevas personas desaparecidas, de nuevas personas que amanecieron sin vida y de manera muy trágica, con el simple hecho de dejar un cuerpo en una plaza concurrida en Tlaquepaque, por el simple hecho de empezar unos tiros en una plaza de las más fifís de aquí de Jalisco, que es Andares, en qué momento se permitió que sea la delincuencia la que mande en cada estado. Ya los gobiernos ya no son quienes gobiernan, aunque escuche veanme la redundancia, pero ya no son ellos, sino que ya tienen sus líderes dentro de la delincuencia que son los que mandan en cada estado. Digo, si así va a ser, si ya decidieron que ese va a ser el nuevo gobierno, entonces que mínimo pongan orden en este tema, porque la gente que no tiene las posibilidades de estar en un poder político, la gente que no quiere meterse en líos, en problemas con la delincuencia, la gente que es honesta y trabaja día con día, es la gente que más está arriesgando sus vidas, es la gente que tiene miedo de salir a la calle, es la gente que pide justicia o que pide simplemente, sea quien sea que va a llevar la batuta de este país o de este estado, le dé protección para que no sean ellos los siguientes, que los dejen vivir tranquilos y que los dejen trabajar tranquilos. Voy a seguir viendo más información, porque también tenemos como ya se desplegaron 1500 personas ahí mismo en Aguililla, Michoacán, esto lo hizo con el presidente López Obrador, dice autoridades locales han negado el problema, mientras que la Secretaría de Seguridad Federal ha estimado realizar un pronunciamiento, ¿por qué? Pues porque en Michoacán le están diciendo que no pasa nada, que en Michoacán todo está bien, que no hay inseguridad, que la gente está viviendo feliz, pero tenemos noticias, por otro lado, como dice el presidente, hay otros datos, hay videos en las redes sociales, la gente está exigiendo justicia, aunque las autoridades de ese estado digan que no es así, aunque las autoridades nieguen sus problemas, el presidente López Obrador sí los ve y por eso mandó y desplegó a 1500 personas integrantes del ejército para poder ofrecer protección de inseguridad a los michoacanos. Dice en la nota, en los pobladores el charapo, la bocanada, el limoncito, los mojos y el agaje en la aguililla y en el colomo en Tlacatepec. La maña, como se le conocen a los delincuentes, provoca pues tíos por las noches, cobran derecho de piso, roban maquinaria, se apoderan de ranchos, viviendas y ganado, incluso los delincuentes se han sofisticado y usan drones que hacen pues explotar a quienes se niegan a recibir sus órdenes y se no los dejan en paz. La lucha ya no es con artefactos, ya no es a cuerpo y cuerpo, ya es con drones y están quedando pastizales, los están prendiendo y dice, contó un economista donde dice que ya la situación en Michoacán está bastante fuerte, dice cuando se ofrezca hay que echarle fregadazos, preferible que caiga el de enfrente a caer yo, así a ese grado aquí estamos indefensos, aquí estamos en una situación precaria y criminal, fue lo que sentencian en Michoacán y por eso el presidente López Obrador desplegó a todo un ejército para que pudiera ver esta seguridad, porque aunque las autoridades locales digan que eso no es verdad, pues bueno, los hechos dicen más que las palabras. Pero bueno amigos, hemos llegado al final de este video, me encantaría ver en los comentarios lo que sea que todos ustedes opinan respecto a esta información, si tienen quejas, si tienen más notas respecto a esto, me encantaría verla en los comentarios para que, como digo, todos tengan la información en sus manos. Amigos, no olvides suscribirte, dejarme tu like, compartir este video y darle en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben diariamente. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.